Buenas noches, tu nombre es Serenita Charango, y esta canca a los chiles toque. ¡Sirenita! ¡Desvigamos! ¡Adelante! ¡Ustedes fallamos! Había un chile, hay un planos chile. Había un chile, hay un planos chile. Guas y mar, a par y cuya guay, no está en bala, se quiera muy aguay. ¡Mamá, a ti cuya guay, no está en bala, se encuentran 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 en bala. ¡Sirenita! Había un chile, huas y mar, a par y cuya guay, no está en bala. Mamá iré, ya ché la arancu Zaita iré, ya ché la arancu Llema ya está, petre si hua cae suaita Quiero ya está, te creña que suaita Mamá iré, ya ché la arancu Zaita iré, ya ché la arancu Llema ya está, petre si hua cae suaita Quiero ya está, petre si hua cae suaita Con tu estilo, con tu sentimiento siranita Nos vamos a Cajamarca Si o no, Alonso me están cerrando los orines Mil soles, mancha y toros canque Guaranja, mancha y toros canque Con hace, cambio y que saique Con hace, se enseña que saique Sigue, sigue, sigue Gua quinta, guasirante naipa Gua quinta, carurrante naipa Gua quinta, tururante naipa Gua quinta, cuchirante naipa Gua quinta, carurrante naipa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!